Salmo cuarenta. Al vencedor. Salmo de David. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Y puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y esperarán en el Señor. Bienaventurado el varón que puso al Señor por su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. Aumentado has tú, oh Señor Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no te los podemos contar, anunciar, ni hablar, no pueden ser narrados. Sacrificio y presente no te agrada. Me has labrado, oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios, Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia en medio de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he declarado. No negué tu misericordia y tu verdad en grande ayuntamiento. Tú, Señor, no detengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han cercado males hasta no haber cuánto. Me han asido mis iniquidades, y no puedo ver. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confusos a una los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y avergüénsense, los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta, los que me dicen, ea, ea. Gócense y alegrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre, los que aman tu salvación, el Señor sea ensalzado. Cuando yo estoy pobre y menesteroso, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres Tú. Dios mío, no te tardes.